Oración de la noche. Señor mío y Dios mío, quiero terminar en oración este día. Te doy gracias por estar aquí, dispuesto a escucharme. Ha terminado mi rutina diaria. Algunas actividades me dieron muchas satisfacciones porque resultaron como lo había esperado desde el inicio del día. También tuve expectativas. En ocasiones quedé frustrado, cansado de ver que nada resulta a pesar de dar todo en el día de hoy. Aquí estoy, dando gracias por este final de día. Te entrego de manera especial a todas esas personas que en estos momentos están viviendo depresiones, que están desanimadas, que no encuentran sentido a la vida, que cada noche representa una angustia por no saber qué les espera al otro día. Esa sensación es muy fea. Por eso, clamo por ver felices a quienes me rodean. Bendice a cada una de ellas. Llénalas de ti. Mañana te pido que me acompañes en las situaciones que voy a vivir y me ayudes a comportarme de la mejor manera. Quiero ser bendición para todos. Amén.